Música Para escribir la canción que están oyendo Tuve que ser de la trama el personaje Y aprovechando que aquí me estoy despidiendo Solo de ida aposté para el pasaje Estoy a punto de marcar mi retirada Y en esa caja de cartón las pertenencias Una cobija envuelta junto al sombrero Tan maltratada al igual que mi existencia Música Entre las buenas y las malas va conmigo No se resigna y en su ver se le refleja El lado gracio mi dolor es el testigo Entre estas piedras van a descansar mis restos Los mismos que yacen en el rotopetate Como no dejo para hacerla de cemento Mi pobre cruz yo la formé con esta fiat Hermanos Gil Música Adiós amigos entre comillas les digo A estas alturas no se acuerdan cuando tuve Con que comprarlos al igual que los cariños Adiós caminos entre abrojos donde anduve A que me lloran si yo se que no me sienten Son pura farsa las gotas que caen de llanto Solo mi perro es el único que entiende Por sus oídos refleja tu quebranto Junto a ese perro que friolento no me deja Entre las buenas y las malas va conmigo No se resigna y en su ver se le refleja El lado gracio mi dolor es el testigo Entre estas piedras van a descansar mis restos Los mismos que yacen en el rotopetate Como no dejo para hacerla de cemento Mi pobre cruz yo la formé con esta fiat Música 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 Música